Una actriz y una personal trainer que nos viene a contar sobre la obra que está haciendo en el... Por favor, un placer. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, la verdad contento, contento de estar aquí. Pablo Novak era de la escuela de Pablo Novak. Usted fue también y Barbie también a ver a Richard. Así que le mando un abrazo al dueño del vitral. ¿Están en el vitral? ¿Qué días están y qué obra están haciendo? Estamos haciendo Experiencia Infierno, que lo encabezan los dos directores, que son Adrián de Luca y Mario Belagamba. Y un elenco que es increíble. Bailarines, acróbatas. Es que comentás que el condimento picante que tiene la obra se me asemeja a Sex de Muscari, que le está yendo muy bien, capaz en Villa Carlos Paz o en otro formato. ¿Tiene un aire? No, no. La verdad que quiero destacar esto. ¿Dejan tocar por el público? Nosotros nos dejamos tocar por el público. Claro, porque... Nosotros nos acercamos, tenemos mucho contacto con el público. Porque no fui a ver la obra, ¿eh? No. No. Si quiere la actriz... Bueno, perdón. Le recomiendo otro lugar. Una de las actrices, una de las actrices, acá si me ayudan, que tuvo dos hijos con un jugador de fútbol que conoció en un... Rubia es, no me acuerdo, bailarina también. No, es del año del pedo. Bueno, pero también está... No es del año del pedo, pero quiero decir, no se asuste porque siempre le damos al viejo, ¿eh? No, pobre, él está ahí detrás, no se puede defender de nada. Y bueno, pero imagínese que cuando arrancaba la pecera, por lo menos. Esa es la parte buena. Y es más, bueno, cuando surgen comidas, no sé si viste el programa de bar... Andan por ahí platitos. Yo creo que está en un lugar estratégico posicionado él. Seguro, seguro que sí. También dije que era aso a todos los días. Yo creo que ya dentro de poco me van a poner una cama dentro del gimnasio porque entro muy temprano, entro a las 7 de la mañana y empiezo a dar clases. Después paro un ratito y a eso de la 1, de 1 a 5 ya empieza mi turno en el salón de musculación. Y ya me quedo ahí y después sigo dando clases y termino como a las 7 de la tarde de dar clases. ¿Estás segura que no es locutora usted? No, no soy locutora. Soy periodista, aparte en algunos programas, sí. Claro, y por eso impostar la voz lo haces de manera... Seguramente juega con su voz, lo hace de manera sexy, ¿no? No sé, ¿sexy? Sí. Es una voz fresca y tiene un poco de sensualidad, sí, como no. Usted tiene una buena voz, la mía lamentablemente no es lo fuerte, yo no soy locutor, pero... Pero bueno, hicimos algún cursito ahí que lo... Lo llevo a cabo, exacto, obviamente lo implemento programa a programa. Comentarte que no fui a... ¿Hasta cuándo están? Estamos todos los sábados de febrero y yo creo que vamos a seguir todo el año, así que tenés tiempo para venir a vernos. No, para ir a febrero, bueno... Igual si querés venir este sábado que viene, también podemos venir, pero... No, no, no tengo organista, no organiza promo y el sábado que viene. Sí, el sábado 18 es el... De nada de eso. O no te dejan hacer de nada de eso. No, totales hay gente que muestra más, hay gente que muestra menos, lo que hace es más que nada sugerir. Y en tu caso, que vos tenés un nombre artístico que se llama Circe. Hago shows de strip, hago despedidas, hago cumpleaños, hago eventos, en boliches también trabajo, cuando me llaman... Por ejemplo, yo estoy con mi mujer. Nosotros nos podemos contratar. Sí, cállese porque no hace falta. Entra en el momento que no tiene que entrar, no entre más. Es un show los dos. ¿Cuánto nos cobra? Si es un show para ustedes dos solos es un poco más caro, eso siempre se cobra arriba de los 15.000 pesos. Arriba de los 15.000 pesos. Serían 15.000 pesos son... Qué mal que estamos, casi 50 dólares. Simplemente cuando lo cambiamos a la moneda quedamos así. El que convierte no se divierte. Sí, pero eso es cuando viajas. Ah, es verdad. Es cuando viajas. Acá no hace falta... Acá convertimos para hinchar las pelotas nomás, ¿me entiendes? Claro. Y a ver, si yo por ejemplo... Personalmente yo no hago encuentros. Ok. Sí. Entonces... Yo no hago ningún tipo de encuentro. Porque eso también está bueno. Es tu pregunta porque... Gracias. No de nada. Aclaremos, Dicolén. Aclaremos. Sí, hay que aclarar. Generalmente, ahí lo liga mucho a lo que es la parte de sexo y de encuentros. La persona que es stripper, el hola stripper, otra cosa y se arregla por separado. Hay quienes lo hacen y es súper respetable y hay quienes no lo hacen. Yo personalmente no lo hago. Yo voy a una casa, voy a un cumpleaños, hago los cuadros que tengo que hacer, me cambio, saludo, una foto y me vuelvo a mi casa con mi hija. ¿Cuánto dura más o menos un show? Un show más o menos dura media hora, son... sí, sí, media hora. Bueno, ahora cambia. Vos tenés que pensar que uno se queda totalmente desnudo. Y no todo el mundo se queda totalmente desnudo y accede a hacer este tipo de trabajos. Estamos totalmente desnudos, pero mientras nos vamos sacando la ropa, uno se acerca a la gente, le pasa la mano por la pierna, pero siempre guiando a las personas con la mano de uno. No, contrato no hay. Generalmente se sabe que cuando uno va a algún lugar, más o menos toma las precauciones necesarias. Yo en una casa, sobre todo cuando son todos varones, yo no sé dónde, no sé dónde están contratando. Por ahí me llaman por internet, me dicen o me mandan un mensaje por una despedida y no sabemos. Ah, aparte, la condición es que vos vayas, por así decir, con tu pareja. Con mi pareja o con algún amigo o con... trato de que sea un hombre el que me acompañe. Claro, seguridad. ¿Y decís que es tu pareja o decís que es seguridad tuya? No, generalmente siempre digo que es mi pareja, sí. Sí, generalmente siempre lo digo. Sí, no tengo problema con eso, no tengo problema con decir que este... ni que estoy en pareja ni... ¿Y el cliente que te dice, uy, que no venís con tu... que no venís sola, que venís con tu pareja, o lo aceptan tranquilamente? Ya cuando se me dice, otra cosa. Entonces ahí es el fin del diálogo. Es el fin del diálogo. Y para un casamiento... perdón, despedida soltero. Esto se cobra más porque son más gente. Más. La letra chica. No es lo mismo que si me contratan acá dentro de Capital. ¿De dónde venís? De la costa. Claro. No, venís a Mar del Plata. Bueno, sí, me pagás la ida, la vuelta y la estadía. Por lo menos una noche me tenés que pagar, no me voy a ir y volver. Claro. Sí, no es lo mismo que si me contratan de Pilar o de Escobar. De manera privada ya era unos dos, tres años. Tres años. Poquito, poquito, mirá vos. Poquito, poquito. ¿Y calienta o lo hacés por el dinero? Vamos desde el inicio. A mí siempre me gustó cuando me empiezan a hacer propuestas, si bien en algún momento cuando yo era mucho más chica, muchísimo más chica, ahora no, pero cuando era más chica, me habían ofrecido hacer tarima. Mi amiga que hacía tarima que me dice, mirá, me hacés la gamba. Después, presencia, porque hay en algunos lugares, comiendo algo, tomando algo. Y uno elige después irse o no, o cobrar o no. No, yo generalmente comía, tomaba y me iba a mi casa. Era todo lo que hacía. Y después nada, cuando conozco a mi pareja, él me dice por qué, noté el show. Y ahí es como que me fui largando, largando y perdiéndole un poquito el miedo. Siempre, igualmente, antes de salir a escena, nunca se pierde esos nervios. Pero digamos que ya si me dicen, bueno, ahora te molesta desnudarte, te molesta. Tocó actuar de stripper, o sea, hacía de un stripper contratado por una pareja gay y me tenía que poner desnudo arriba del escenario. Antes no me daba pudor. Y para mí, no es una, es un show, como vos lo decís. ¿Por qué stripper y no sacándome la ropa? Grotescamente. Entonces, es como vos lo decís. Por eso, capaz que lo sentís como esa cosa de ropa por sacarte la ropa. Sí, todo el mundo se imagina que cuando uno está con su pareja, también se empieza a sacar así la ropa. No, no es que empezamos, me saco una, no, no, tampoco a lo bruto, pero no es, no es tan artístico. Cuando, sí, cuando hago un trucado. Los pantalones que estaban, me decía mi mamá, imagínate, el velcro, trac, y me sacaba. Y después me ponía aceite, me odiaba el del teatro, porque le dejaba todo el aceite de bebé y me ponía para que... No vamos a dar marcas, pero ya sabemos cuál es. Y me odiaba el tipo del encargado del teatro, porque me decía, ¿podés dejar de mancharme el piso? Y es lo que después, es un show, hay que contarlo como que es un show. La gente se piensa muchas veces que es ir y sacarse la ropa. Y te halagan después, pero es el público masculino, público masculino. ¿A vos te debe pasar con el público masculino y femenino también o no? Hay chicas que sí. Viste que uno siempre se ve de efectos. Yo soy bastante perfeccionista y yo siempre digo, esto de acá, esto de allá, esto no me gusta como... La mierda. No, a pesar de todo. Yo creo que en la adolescencia es viable que tengas esos complejos, pero creo que hay que aceptarse como uno es. Lo que pasa es que aparte, montado, con los tacos, el peinado, las luces, es como que todo es el combo y todo disimula y todo queda lindo. Y entonces vos recibís ese halago y te vas, te vas como... Si te digan las cosas con respeto, siempre es valorado. Y te han hecho propuestas, obviamente, decir en el medio de terminar el show... Hacen más bien por Instagram, mensaje privado, por Facebook, gente pesada. Mucho jeropa atrás de un celular o una pantalla. Claro, o de repente te mandan fotos que por ahí uno no abre, que te dicen, mirá esto, y vos decís, no voy a abrirte la foto. Porque es una de las profesiones más antiguas. Claro, claro. Todo es respetable, pero bueno, yo siempre aclaro, el show es esto y no nada más. Y nada más, obviamente. Y nada más, y queda ahí. ¿Cuánto están las entradas del teatro? Las entradas del teatro... No, para que son el timbre, no lo puse. Este viernes estamos a full. Las entradas del teatro igualmente... Es un taxi, Sergio. No voy a dar precio por aquí. Pero nos pueden contactar. También. Voy a experiencia.infierno.key. Y si no, a los bailarines, a los artistas, nos van a contar con un gran elenco. ¿Cuánto dura el espectáculo? Una hora y veinte. Espectacular, para antes de ir a cenar. Y después te vas ahí a venir a Corrientes a comer una pizza. ¿Te vas medio caliente de la obra o no? Te vas muy caliente. Ah, la mierda. Porque tenemos un coreógrafo que es una maravilla, que es Patita Correa, Lucas, que le mandamos un beso. Y que es excelente, un excelente coreógrafo. Todos los chicos, sale Diego Zurita, Yami Benítez, Candela, Pame. Que son uno mejor que el otro, uno más talentoso que el otro. Tienen que venir, no se pueden perder porque salen ardidos. O sea, si no, para ir a comer después, para olvidarse. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, Iván, que también no me lo quiero olvidar. Vamos a ir en pareja. Y bueno, si me quieren contactar a mí para privados, para shows, es Laurita DR1982. ¿1982 es por la edad 82? Es por la edad, sí. 40 años. ¿40? Sí, señor, 40 años. ¿Yo, sabe por qué no la hago parar? Si me acompa... Si usted me maneja la cámara, le mostramos obviamente, pero bueno. Ahí está perfecto. Está perfecto. Ahí si no, en el descanso. El 90% siempre es la alimentación. Como personal te lo puedo decir. Vamos mal. Sí, por más de que... Nada más para ahí que la... Está caro el asado ahora, como para... Pero sí, no funciona. Sí, yo me manejo con las dos cosas. Me manejo con... ¿Pago cuánto? ¿Eh? No sé si lo puedo decir, lo puedo decir. En el todo, sí, decir lo que vos quieras. Vamos con ese de Peptonas Buenos Aires, que es una gente en la alimentación. Trato de cuidarme siempre, me doy mis permitidos, como helado, como chocolate, como todas esas cosas que todos comemos, pero en su justa medida. Y te voy a hacer la pregunta de tu pareja, porque vos me dijiste que tu pareja fue el que te metió en el mundo un poco de lo que es el show privado. Hacen shows privados juntos. Hacemos shows. El hombre cobra menos. Ahora hay destruidas en conjunto. Sí, entonces salí él, salgo yo, salimos los dos. Sí. Y después todos juntos, los tres. Y en qué boliche o en qué lugar él está? No, él hace como yo. ¿No es un club? No, no, él hace como yo, hacemos privados. ¿Cuál es el que conozco? No, trabajamos ahí. En Vinicio de Ramos seguido, pero nunca he visto un show privado. Después las mujeres terminan bastante... A mí no me es favorito, vino... Vino... Se adelantó la Navidad y este duende, ¿qué hacemos? Ahí sí, ese es bueno, es bueno. Y me dijiste que eras mamá. Soy mamá de una nena de tres años y medio. Amén. Qué lindo, qué lindo que seas mamá. Cuatro, así que sí, hermosa, hermosa. Ella es pura inocencia, ese es el momento mío de inocencia, de juego. Dijiste que hace tres años que hacés stripper. Sí. ¿Antes qué hacías? Antes qué hacías. Hice cursos de fitness, varios. Daba clases de fitness. Trabajé en una productora de televisión. ¿De qué medios? Trabajé... ¿Medios independientes o medios grandes? No, no, de medios... Trabajé en medios que trabajé... Primero que nada trabajé en Radio El Mundo muy temprano, a la mañana. Cinco y media empezaba el programa. Hasta que se cubrió todo, ¿no? No, no, no. En 2008, por ahí... No, yo ya no trabajaba ahí, me parece. Y no tenés ganas de tener tu programa, de desenvolverte. Nunca hiciste conducción. ¿Harías tu programa tuyo y de qué sería si tendrías un programa? Y hoy por hoy yo creo que si yo tendría que hacer un programa, lo enfocaría a toda esta parte de la noche, de los deseos, de la sexualidad. La enfocaría más por ese lado. ¿Y no harías un programa tipo Caterina? Sí, podría. Es buenísimo. Es buenísimo. Ya está, ya lo armamos. ¿Quién opera? Bueno, cuando quieras. Yo quisiera hacer... Cuando quieras hacemos acá unas colchonetas. Próxima, seguramente, hacer dentro del programa esa columna donde vos lo puedas hacer. A ver, dentro de Bayre Show TV, que en la primera temporada lo hacíamos en TV digital, estoy a favor de la actividad física, pero aparte hay muchos videos, por ejemplo, en Fox o en ESPN, por Mato, sería de... Lo podemos, sí, lo podemos hablar, obviamente que sí. Buenísimo, genial. Aparte, ¿de dónde me dijiste que eras? ¿De dónde son ustedes? De acá de Capital. ¿De qué parrio? Sí, de Palermo. De Palermo. ¿De Palermo? ¿Queda cerquita? Queda cerquita, queda cerquita. ¿Y hoy a dónde trabaja? La llevo a mi casa y me quedo mirando dibujitos hasta tarde y mañana ya se la llevo de vuelta a ellos porque me empiezo de... ¿Palermo, Palermo? Sí, ahí me pueden encontrar todo el día, básicamente, y voy a estar ahí, así que todo el día me pueden encontrar. Con confianza y tardamos casi un año en que entremos en confianza y ahora somos medios amigotes bien y me da la rutina bien. ¿Por qué pasaste? ¿Por qué viniste sin desayunar? ¿Por qué te fuiste sin hacer abdominales? Claro. Eso está muy bueno porque en mi... El gimnasio. No, más bien. Después de hacer actividad física también hay que comer. Y lo que es importante, sí, con esto de los formatos que vos decís... Lo que hace, las mismas rutinas con varios... con varias personas. No está bueno. ¿Es que está mal? Veo a gente haciendo mi misma... ¡Qué mega es pobre en Jeva! ¿Me están cagando? No, no, te copian porque dice... Bartolomé Mitre y Cerrito es, eh. Yo quiero tener... A todos los alumnos, vos le vas a dar un ejercicio dorsal, una sentadilla, una estocada, una prensa. Pero hay distintas maneras de... Las máquinas, por ejemplo, presplano, eh... Bueno, los tres ejercicios de pecho, digamos, después pasar a... Que yo antes veía y era... Es como un... No sé, yo la agarraba y le veía un vaso... Con una manija. Claro, una manija. Mirá, hasta me hace hacer peso muerto y sentadilla con el bastón atrás. Por el palo. Entonces, yo no sabía, la estaba haciendo mal antes. Me dice, el palo, el de escoba, que toque en el... Vos decime si me está cagando o no. No, no, no. Me está cagando. Que pegue en la nuca, que pegue en la espalda y en la cintura le tira a la cola. Así que en estos tres puntos, pegue y que baje ahí. Sí. Está bien la indica. Sí, está bien la indica. Estandote yo ahí haciendo con el palo, no. Pero bueno, me quedo tranquilo. Te quedaste tranquilo porque no está mal. No está mal la técnica. Está bien. Está muy buena. Está bien. Esa es la rutina cuando voy. Bueno, ahí se complica. Se complica. Se complica que se haga su propia rutina. Hago bien. Ahora porque... En un convento. Así que mi rutina de ejercicio, que ya sé cómo se hacen, la voy cambiando para divertirme un poco también, para no aburrirme. Bueno, si quiere después la vemos la rutina. A ver qué está haciendo. Yo lo básico. Es como él. O sea, todo, nada aeróbico. De acelerado y me hizo hacer solo eso, no musculación. Bueno, bien. Pero sí, me siento que usted que enseña lo nuevo de la nueva metodología, por así decir, de ese tipo de entrenamiento de objetos. A la chica le meto la bandita, para que haga un poquitito de resistencia. Muy poco. No soy mucho de la bandita. Y a usted. Sí. Y charlando con una amiga, obviamente. Porque si no... Le puede convenir eso. Lo de la máquina. Hoy se le quejó a la chica. No es premium. Le pidió el documento y dijo, ¿por qué no te bajás la aplicación? Y ella en vez de decirlo, ¿por qué no te vas a cagar? Le dijo, yo no traigo el celular. Le dijo. Es verdad, yo tampoco. La 21.09, estamos perdidos. Estamos perdidos. No, estamos muy bien, 21.09, estamos solgadísimos. Bueno, le quiero agradecer a nuestra gente amiga de Davor, sí, indumentaria Davor. Si vos querés tener los jeans, las mallas de Davor, las camperas, una marca registrada hace más de 30, 40 años y encima está en Estados Unidos, también en Brasil, en Paraguay y está full con la venta de paletas. Las paletas de Davor están a la altura de las Adidas y las Nike, sí, Davor. Muy bien. Sí, 21.10, estamos en vivo, ¿sí? ¿Y qué objeto están haciendo en el vitral? Bueno, aparte de esto que estamos haciendo en el vitral con los chicos, seguir con las clases, seguir con clases. El programa también, ¿eh? Hacemos budines. Ese pedacito de la receta, sí, sí. Hacemos budines para también para... Un crudo, queso, salame. Pero eso está buenísimo, como un permitido, no para comer todos los días. Claro. Claro. Así que... Ayer comimos sushi, por ejemplo. Digamos, ¿no? Porque decimos... No, pero 12 horas de ayuno podría ser, como para bajar un poco. Me encantaría tener... ¿Sirven que le echás el polvito mágico a la harina? ¿Para vos sirve o es pura...? Para mí no sirve para nada. Bien. Lo que sirve es que después de comerte la pizza, al otro día vuelvas a hacer tu dieta habitual. Eso es lo que sirve y que... Entonces, abandona por eso, pero está mal, porque por más que desbarranques el fin de semana, todo el trabajo de la semana que vos de vos volvés a tomar... Todas. Claro, pero de todas maneras, si vos seguís al pie de la letra, no es que, a ver, todo el trabajo que hacés, porque digo, no solamente... No, no lo tirás, a favor. Claro. ¿El sexo hace adelgazar o es un mito? Ah, acá me preguntan gaseosa. ¿Gaseosa o borrado? Gaseosa es una comida, no como una pizza, en vez de tomarte dos litros de cerveza, te tomás una gaseosa al aire. ¡Ey, no, 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 ambas! ¿Con gaseosa? ¿Y? ¿Con agua? La terminamos de rematar ahí con la gaseosa. ¿Con agua, no? Con azúcar. Yo creo que va corriendo, se va corriendo hasta la empresa de los dos arcos y después come, tranquilo. Me habías preguntado si el sexo hace adelgazar. Ah, ¿se adelgazar el sexo? Quema calorías como cualquier actividad física. Pero va a ser varias posiciones, porque si no, si haces el misionero solamente y ya... Y depende el tiempo también. Depende el tiempo, claro, porque si no son tres minutos... No, qué feo. Qué feo, ¿tres minutos? No, no. Además nos dicen que es durar lo que tengan que durar de acuerdo al tiempo y al lugar. Sí. 45, ¿está bien? Que no es lo mismo tener relaciones sexuales. ¿También yo sí? No, ¿usted sí? Sí. Bueno, después me cuenta cómo fue. Incómodo. 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 Todo para hacerlo. Todo para hacerlo. No, siempre fueron en mi casa, en la casa de mi pareja. Pero en lugares. No, la verdad que no. Lo hice en un balcón y después nos dimos, bueno, ¿todo bien? No sé yo. Bueno. Está bien. Para la tribuna fue. Para la tribuna. Fue para la tribuna. Fue para la tribuna por la puerta. O sea, claro, porque la calle justo daba un paredón de enfrente, las vías. Y estaban todos sentaditos ahí. Qué hermoso. Importantísimo, importantísimo. El dato, el dato. Puso en tiempo y forma con los muchachos ahí. Sí, decían, bote a Cafiero. Fue hace tiempo eso, que decían, bote a Cafiero. Tiene obrero de fábrica, trabajador. Sí, sí, sí. Aplaudiéndolo a Sergio. Bueno, ahí está, seguimos diciendo, tirándole arena, pero él mismo se la tira. El día de la obra, la obra, las redes y cómo te contratan. Bueno, sábado, 20, 30 horas, se abren las puertas. Exactamente. Se quedan en el purgatorio. Y estamos en el vitral. Las entradas las pueden pedir a los artistas, a los bailarines, si los contactan por Instagram. Y el Instagram de infierno es DR1982, por contrataciones. Ahí también me pueden buscar. Espectacular, la verdad. Un placer que hayas venido. Y también conocerte, conocer un poco más lo del mundo de stripper, que la verdad no tenía idea, algunos códigos que hay. Y está bueno que la gente también lo sepa, porque capaz que lo tenés como visto en alguna película. Más de una habrá contratado y más. Bueno, chicos, hay un estallán en la obra que es un moreno divino que lo tienen que venir a ver. Aparte de todos los cuerpazos, aparte de todos los cuerpazos de los chicos que son divinos, estallán también. Así que bueno. Un morocho. Un morochón. Y la verdad que... Hable por usted. Por lo menos en lo que se dice siempre y por lo que he visto, siempre completo. Sí, lo tenés a Jan, lo tenés a Diego Zurita, lo tenés a Iván, bueno, Patita, Alejandro, tenés a Manu, lo tenés para todos. Pero lleno de hombres. Está lleno de hombres que son divinos, hermosos. ¿Y para qué quiere usted que yo vaya en la primera fila? Mi mujer los va a sacar matando y me van a terminar tocando todos a mí. Pero también después... Yo me voy a dejar, ¿eh? No, pero también están las chicas que son divinos. Acá hay mucho, mucho talento arriba del escenario. Excelente. Bueno, gracias. Por favor. Gracias a ustedes por la invitación. Me sentí muy cómoda, chicos, les quiero decir. La próxima coordinamos, obviamente, para que pueda capaz realizar esa columna de fitness dentro de cargador. No sé, fitness con Circe, Circe Fitness. Es decir, algo le vamos a inventar, algún nombre lo inventamos. Seguramente, para eso tenemos mucha capacidad. Ya voy a venir de calzas. Sacamos la mesa, armamos la batería, la banda, y se viene Chacabuco Jazz en vivo, ¿sí? Ya venimos con más Baire Show TV, sexta temporada. Quedate, ya venimos, dale. Los golpes de la piedra ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena.